¡Hola! ¡Te imagino que lo has pasado muy bien! Soy Amanda Y yo, Paola Definitivamente, nuestras educadoras han sido espectaculares ¿En la calzada? ¿Todos ustedes siguen al modifico de su gente? ¡Sí! Entonces, encontramos a los días de las redes sociales Ya que pasan por los vídeos de la lucha de ellos Poder pasar a la oportunidad de que su hija tenga condos para su patrón ¡Vaya! Acá justo con 3.000 dólares Y por solo 20 dólares Tendrás la sección fotográfica de la calidad Yo ya me hice la mía ¿Y tú, Amanda? ¡Sí! ¡Ya tengo mis fotos! Ahora es el momento de presentar el destino creativo Esto va a estar en la banda Pero antes, queremos explicarles ¿Por qué se realiza? ¿Qué? Desde que se realizó el primer evento De Innotifico Más Que en el 2008 Se está realizando este Taisnac Desfile Cuyo objetivo es militar La unión familiar Además, de poder estar en el comparte En tu familia Porque todos aportamos al diseño de la camisa También demostramos nuestra responsabilidad Solamente Es arte Su nación para obtener esta camisa Algo a fin Y no podemos continuar pegando Niñas y niños Tardos Que en los primeros recursos Para su educación En Coromín Continuamos apartando el talento Y el futuro del país Un poco Con el que no sabía De todo El que participe En los talleres Tres y monitos ¿Hace ustedes Estrella Esa desfile Esa desfile Esa desfile Esa desfile No, no, no Antes Tú nos tienes que contar De qué es esta banda Que llevas en tu mesa Es que soy mi institucional Y compito Con la fuerza De mi chumbo Muy bien Estamos seguros Que estos tres años Que llevas en el mundo De todos Te ayudarán A lograr tu sueño Te deseamos Que te acorde Un aplauso Para los estudiantes Muchas gracias A todos Pero Veamos ¿Esta escuela creativa Les parece? ¡Sí! Ante ustedes El destino creativo ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete! 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 Gracias.